Yo pelearé y enmendaré buscando una razón en mi vida Hacia una luz brillante que ya no existe más En el ayer borriendo amor y sin una esquina Tan solo una oración buscaba para llenar este vacío Este vacío Este vacío Quiero tantas cosas pero sé muy bien que de esto yo no tendré nada Porque todo se me termina por desmolenar Mi mal noche extenderé Por más guiaba que esté Hacia el cielo azul Anderando Resistiré Buscando una razón en mi vida La verdad que estoy buscando no existe más En el ayer Y al final del camino Escribiré una nueva historia Hallando una razón para vivir Entre líneas encontré La verdad entre el bien y las mentiras La verdad Sin sentido Sigo intentando escapar de un instinto que no puedo controlar Al final ya no habrá nada que me pueda salvar ¿Quién ha llegado hasta aquí? Intentando poder saciar Toda esta sed Torciendo a la vida Yo voy buscando una razón en mi vida Recorriendo estas palabras Al medio del desierto Cruel Que se encaran Y al margen de sus doblas dudas Quien destapar La hoja vivirá Pido cosas que no tengo Porque esa fue mi decisión Nadie me puede controlar Porque en mí no pueden confiar El dolor piso Darme cuenta que Esto era aún El comienzo de Mi salvación Suerte tómane Yo pelearé Y en el haré Buscando una razón en mi vida La verdad que estoy buscando no existe más Tener ayer Escribir un nuevo ilusión Dependerá de nosotros mismos Avanzando Hacia el futuro ¡Oh! 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 Escribir un nuevo ilusión Hacia el futuro